Se formó la rumba Tumbero a salmonizar Empiezo yo por cantar Una cumbia pa' Colombia Un guaguacua Venezuela Son montuno a Panamá Y cuando voy a empezar A cantarle a mi borinquen Viene uno a interrumpir Dice que el señor sereno A mí me manda a dormir Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? Ay que yo no soy kikiribu Yo soy un negro para valir Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? Sereno, sereno, sereno Sereno, sereno Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? Ay yo quiero cantar ahora Yo quiero cantar aquí Señor sereno Porque me manda a dormir Porque me manda, me manda Porque me manda a dormir Señor sereno Porque me manda a dormir Sereno, sereno, sereno Sereno, sereno Sereno, sereno Porque me manda a dormir ¿Por qué me manda a dormir? Oye mira como dice Vaya señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? ¿Por qué me manda a dormir? ¿Por qué me manda a dormir? Señor sereno Porque me manda a dormir Señor sereno Señor sereno Porque me manda a dormir Señor sereno Porque me manda a dormir Señor sereno Porque me manda a dormir Que yo se reno, porque me vas a dormir Ay que no, 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 ay yo no me voy de aquí Que yo se reno, porque me vas a dormir Ay que yo te tiro con la palangana y te arranco el buen vivir Que yo se reno, porque me vas a dormir A burundanga, a burundanga, a burundanga, a burundanga Que yo se reno, porque me vas a dormir Señor Cereno, porque me manda 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 a dormir Oye mira como llama, ay mira que lindo sí Señor Cereno, porque me manda a dormir Sereno, Cereno, 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 Cereno Señor Cereno, porque me manda a dormir Ya yo tengo veintiuno y usted no me manda a mí Y usted no me manda a nada